Hola, bienvenidos a Enforma con Moni en Las Mañanas con Uno, ya quinto día de entrenamiento, ejercicios funcionales, esperamos que ustedes los pongan en práctica, si se han perdido alguno, recuerden que pueden visitar nuestro canal de YouTube en Las Mañanas con Uno, el link Enforma con Moni, quinto día de entrenamiento con el entrenador personal, Juan Carlos, Juanca, bienvenido. Gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar el lazo, que es un entrenamiento militar que nació en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de Rusia y fue adaptado al entrenamiento funcional de la época moderna para hacer más comercial, que es el entrenamiento de lazo que trabaja todas las partes del cuerpo y con saltos para acelerar el metabolismo en la grasa, ya que en el fin de semana de pronto comen de más, evitar los fritos, las azúcares, la gaseosa, la cerveza, el alcohol, por favor, para que lleguen el lunes y no quemen las calorías del fin de semana, sino las que ya tienen hace dos años reservadas. Comenzamos de una vez en Forma con Moni. Siempre haciendo una aceleración del movimiento y trasladando, baja los glúteos, saca el pecho y vamos, duro. Baja más, baja más y aprieta el abdomen, eso. Saca el pecho. Ahora saltos, baja, arriba, baja, siempre toca el piso y baja con los glúteos y aprieta el abdomen, eso. Seis, siete, este ejercicio te ayuda a acelerar el metabolismo en las grasas y a ganar una mayor capacidad cardiovascular. Se descansa de un minuto y medio a dos minutos y si eres avanzado, de un minuto, cinco series de 20 repeticiones. Saca el pecho y vamos, baja los glúteos y arriba, dale, dale, duro, atrás, 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 eso, muy bien. Sigue, aquí, la metilla para trabajar el femoral y que haya mayor irrigación de sangre, sigue. Sigue, para, baja, 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 mira, eso. Saca el pecho y espalda reta. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos cinco días de En Forma con Moni desde el Spinning Center. ¿Dónde te ubican a ti? ¿Cómo te encuentran? Ok, me encuentran en Instagram como Monkey Fit, en el fanpage como Monkey Fitness y en el correo electrónico monkeyfitness.com. Así ya, en todas partes Monkey Fitness. En todas partes Monkey Fit, en el fanpage y monkeyfitness en Instagram. ¿Quién le puso Monkey? Bueno, yo vengo a buscar la manga y allá me dicen Monkey por el apellido por Moncada. Ah, bueno. Monkey, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti. Nos vemos con más En Forma con Moni. Chao.